Bueno Alexis, ¿cuánto vale este triunfo y además cómo lo estás viviendo? Porque te tocó ser clave en este partido. Sí, por suerte la verdad que muy contento. Uno siempre trata de dar lo mejor para el equipo. Hoy se pudo ayudar con un gol, ¿no? Así que muy feliz. ¿Cómo lo viste el partido? Porque entraste y ya enseguida empezaron algunos golpes, algunas jugadas bruscas. Ah, sí, la verdad que entré muy enchufado, ¿no? Tenía ganas de entrar. Pero nada, eso es consecuencia del partido, así que muy feliz por la victoria. ¿Cómo lo viviste todo lo que te está pasando? Porque hoy fuiste fundamental en el gol, en la jugada del penal, en el tiro libre. Ah, muy contento, ¿no? Uno trata de ayudar al equipo de donde toque. Bueno, hoy tocó del banco, pero muy feliz por haber ayudado. ¿Qué te había dicho, Tobias? Porque vimos que mientras hacías la entrada en calor, justo en un momento te habló y después ya enseguida te hizo entrar en el segundo tiempo. Sí, bueno, me dijo que intensifique un poco, que iba a entrar, así que por suerte entré muy bien. ¿Te tocó jugar más cerrado? ¿Te sentiste muy cómoda ahí? Sí, bueno, a mí me gusta jugar mucho por derecha, pero hoy tocó por izquierda, así que por suerte fue bien. Y ayudamos al equipo a ganar. ¿Cómo lo viviste el gol? Aparte el primero que hacés en primera también. Sí, el primero que hago en primera, así que nada, se esperó mucho, ¿no? La verdad que muy desesperado pasó un gol, así que bueno, hoy se dio. ¿Eso en los delanteros da más tranquilidad cuando pueden convertir? Sí, obvio, obvio, eso. La verdad que hay una confianza, una mucha confianza, pero bueno, hoy estoy yo del equipo. ¿Cómo hacen ustedes para tratar de no ir con la vorágine de la gente? Porque hoy cantaban de vuelta también que pelear por el ascenso. ¿Cómo lo van viviendo ustedes eso? No, nosotros bien. La verdad que tenemos un grupo muy bueno, que sabemos que esto es muy largo, vamos fecha tras fecha. Pero bueno, vamos a buscar el objetivo, que es entrar al reducido. ¿Cómo se imaginan que va a ser el partido en Tucumán con San Martín? No, la verdad que va a ser muy difícil, pero nosotros vamos a ir a buscar la victoria, que eso nos va a ayudar mucho. ¿Cómo se imaginan que va a ser el partido en Tucumán?